El más buscado olivares que está con nosotros, hasta Nueva York, el traidor Guzmán. ¡Échale ya aquí! ¡Dale! San Juanito de Guizmanalco, mira. ¡Esto se va hasta San Juan, mira! ¿Cómo nos llaman desde San Juan? Nos llaman todas las semanas. Ven a tocar aquí, ven a tocar aquí, ven a tocar aquí. Cuando llegue yo para allá, tiene que ser algo especial. Así que, échale gana más dedicada para toda la banda de San Juan. ¡Dale, va, mira! ¡Ale! San, 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 san. Se las voy a regalar otra vez, mira. La segunda rola que le regalo a San Juanito. ¡Ahí le va, mira! ¡Qué hermoso se inicia! ¡Dale el sabor, dale 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 el sabor! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Pántalo! 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 El mero, mero, perro va para Jensi, Latin Fire, esta noche para Erika, El Huevo, El Diablito, Lalo, para la especial, para la pequeña Sofía, para el perro, Chacatán, van a espasar para toda la banda que está presente. Viene bailando, nunca beberán en juicio, en San Juan, mi canal es Jensi, como siempre, gracias, mira. Viene bailando, mi Juan, puro Chacachaca, gracias, Juan, en San Juan. Esa no es por presumir, ni mucho menos por apantallar, aquí vinimos a apoyar, como siempre, la banda de San Juanito, Tiengis, Manalco. Hoy contigo, Jorjito, rumbo a toda la banda de Brooklyn Barrio. Toda la banda, para la familia Lodado y la familia Zambrano, ese pequeño Alejandro Lodado. Para el traidor, Guzmán, y la amiga Pati Zambrano, para la bonita, para la especial, para el ratón, el chico, el negro, a San Brooklyn, Nueva York, 100%, Jorjito, rumbo a Gracia. Ahora baila más, aprovecha, que restan, hay otra más. Dice rifle, cañón y escopeta, como siempre, Cholos, dos, tres, y se respeta. Estos cardales ya presos para el dado. Ese poncho, el güero, Scrappy, Stupi, Chino, Gasper. Fue el especial para el ver, Don Mil, Memo, Bayazo, Cisne, Es Bucky. La E. Ese Bobby Montana. Chilango, Shaggy, Spider, Pelusa. Esa noche para... El huevo, chismas, el sechado, el rezo y el maldito Lex Esta noche para que toda la banda está en las rocas Y mi carnal Elvara y la banda de los cholos Uno, cinco, dos, uno, seis, siete Rumeros hasta la muerte, gracias Vamos a bailar Hoy, mañana y siempre, somos vivos Dios dirá, es el día Que nos lleve Dios Todas las cuatro ya presente Ashley, Mari y María Jenny, Joan El damas lleva el ring Tony, Freddy Esfidiado y Esnick Todas las cuatro, gracias, mira Vamos a bailar Mi canal sonido fatal, sí, Kelvin Dale, Kelvin Saludos especiales para todo movimiento en las leyendas El San Juan Los éxitos Y poniendo como siempre El nuevo siglo Imparable el chino La fiesta Imparable el silencio, Lupe La fiesta de mi papá Martínez, hasta Los Ángeles, California, romeros de corazón Puro Chaca Chaca, gracias Dicen mis saludos, quiero escuchar hoy en diciembre Contigo, Corjillo, rumbo, venga, con sabor, Mara Diego Martínez, sonido calibre Ese sonido es la máquina El famoso Rayleigh Baila, 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 lojita, baila Hoy contigo, Corjillo, rumbo La banda que llega desde Michigan Para el plátano mix Escucha las bandas de Puebla Por ahí viene bailando Y Juanita Life En San Juan Dale, Juanita Por ahí viene bailando Mi Juan El traidor El traidor La fiesta de mi patrón Milonga Milonga Para especial para el bigote El único bigote que baila Aprovecha el querer Y hace asiento de las suyas Baila, baila, lojita, baila Raulito Bergar, el único que hace las tortas bien sabrosas Le pone chelito, mayonesa Lechuguita Por aquí, por allá Dice que son del Distrito Federal Le hace falta carne Juanito Life La champa manía Desde la urbe de Hierro, New York Dice perdóname, madre mía Por mi vida en Chola Sigo siendo Cholo El Bronx hasta que Dios lo decida hasta la otra vida Cholo, 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 Cholo Uno cincuenta y dos La banda de las cincuenta y dos Como cincuenta y dos, cabrones Ese Wish El famoso Barabara, Barabara Chops Donnie Ese es Foki Una topo pa' Chupo Sáhuar gigante Parece Versace y todos los Cholos De la uno cincuenta y dos Dos, dos, dos Y la balcingo La banda de Alcatlán La banda de Tulcingo La banda de Guamochitlán Allá en Guerrero Cholos Como siempre rellenamos y controlamos Estamos aquí contigo, mira Sonido Nueva Roma Hoy en Chepa refletamos contigo La gran familia mexicana Está llegando la banda de Salpa Guerrero Diablo Diablo Mi mano Ese Grisel Acega Jr. El tierno chivo Joker inglesito Por ahí viene Ese contorrita El Samurai El Samurai Gasper Facundo Bebe Y los que faltaron Como siempre contigo Gran familia mexicana Reinando y controlando Cuisto Mayor Contigo Jorjito Ruba Gracias Dale traidor Cosmán Dale papi Vamos a bailar Baila, baila Tensa de Brooklyn Salimos de Cuella Llegamos como siempre La pinche cuadra Aquí representamos Baila, baila Ese Joan, topo, madrina Jenny Aprovechase de esto Pan especial para la Chelsea Yey Baby Leo, Gustavo, Brian Gio, Aldo, Nacho María Sosa y el Grifo Todas las cuatro presentes Vamos a bailar Dense perdón Madre mía Por mi vida Chola Como siempre Sigo siendo el Cholo de Lebron Aquí está la otra vida Como siempre Cholos toda la vida Una cincuenta y dos Como cincuenta y dos Cabrones Versace gigante Sauer Pachuco Esa Buda Spooky Ese top Pichón Wink Bueno, besamos mi canal El Bar A la banda de Guerrero La banda de Puebla Que está presente Como siempre Con gusto vernos Especialmente para Juanito Live ¡Gracias por verSGesp miles! T WOR charged Puerto Rico Nunca Estás A Ángel El Bar